Este fue el padre de uno de los marines que murió en el ataque fuera del aeropuerto de Kabul en Afganistán, el cual estaba hablando sobre la pérdida de su hijo y voy a reportar más adelante lo que él tiene que decir del presidente Joe Biden. También sigue en desarrollo en tratar de evacuar a todos los americanos y los aliados de Afganistán y el Pentágono ya sacó a la luz el nombre de los 13 miembros del servicio militar de los Estados Unidos, los marines que perdieron la vida en el ataque y más padres se han quejado sobre el manejo de la operación que resultó en la muerte de estos marines. Y antes de empezar, quiero decir que hablando del tema de los marines y los militares, el ejército y todo lo que conlleva defender a los Estados Unidos, hemos hablado de los marines y algunos marines se han comunicado conmigo para expresarme que se debe de hacer una distinción entre los soldados y los marines. Aunque ambos tienen obligaciones similares de defender a los Estados Unidos, los marines tienen misiones diferentes, entrenamientos diferentes y tienen la capacidad de atacar por tierra y también por mar. Y esto incluye misiones de ataque, misiones de captura y control. Son una fuerza de asalto táctico. Como yo respeto mucho a los miembros militares de los Estados Unidos en todas sus ramas y los marines, quiero hacer la distinción de que los marines tienen un entrenamiento un poco diferente y ellos quieren que se respete su nombre como marines. Este es el Ray Studios. Y en estas últimas noticias, el Pentágono de los Estados Unidos sacó a la luz el nombre de los marines y miembros del servicio militar que murieron en el ataque terrorista fuera del aeropuerto de Kabul en Afganistán. Y todos son muy jóvenes y esto es muy lamentable. Los nombres son Nicole Gee, de 23 años, Darian Hoover, de 31 años, Ryan Naus, 23 años, Hunter López, 22 años, Riley McCollum, 20 años, Dylan Merola, 20 años, Karim Nikawi, 20 años, Deegan Page, 23 años, Johanny Rosario Pichardo, de 25 años, que era de Lawrence, Massachusetts, con descendencia dominicana. Muy lamentable todas estas pérdidas. Humberto Sánchez, de 22 años, Jared Smich, de 20 años, y Maxton Soviak, de 22 años. Muy lamentable todas estas pérdidas y muy lamentable que eran tan jóvenes. El padre de uno de los marines, el padre de Karim Nikawi, que se llama Steve Nikawi, habló sobre su experiencia. Miren un poco de este video. El expresó que él y su esposa tenían un mal presentimiento sobre toda la situación y después se enteraron del ataque y empezaron los nervios. Él dice que estaba pegado a la televisión por horas, con todos los canales puestos, su celular en frente de él para esperar una llamada y mirando hacia afuera de la casa por si iban miembros del servicio militar de los Estados Unidos a darle la noticia. Él dice que no sabía si iban a llamar, si iban a ir a su casa o si el presidente mismo los iba a llamar antes de dar el discurso, que él no sabía qué hacer. Él estaba muy triste, lloró en la entrevista porque fue muy emocional y cualquier persona que se imagine la pérdida de un hijo, esto le llega hasta lo más profundo de su corazón y uno puede entender el dolor tan grande que estas familias pueden sentir. Él dijo que los marines que les dieron la noticia, ellos estaban aún igual de tristes que él estaba porque los marines se consideran hermanos también. Y en otras entrevistas él dijo cosas como que él culpa a nuestros líderes militares y que Biden le dio la espalda a su hijo asesinado. Enviaron a mi hijo para hacer push paper o mensajero de oficina allá y lo tenían dándole seguridad a los talibanes afuera. Él dijo que su hijo amaba a los marines en su entrenamiento, que él no estaba tan lejos de casa y que cuando él iba a visitar su casa, él siempre llevaba entre 10 a 15 marines con él, que no tenían su familia cerca y que él y su esposa se sentían honrados de ser familias de estos marines que intentaban defender a los Estados Unidos. Él dijo que su hijo les había dicho que estaba algo preocupado por lo tan rápido que los talibanes habían tomado el control de Afganistán. Él habló mucho en esta entrevista, estaba muy emocional sobre el caso y no está contento de la forma que los Estados Unidos manejaron la situación. Muchas personas tienen opiniones diferentes sobre cómo se manejó toda esta operación. Y otro padre que se llama Smich dijo cuando le preguntaron que si les daría un mensaje a las otras familias que están sufriendo la pérdida de sus hijos. Y él dijo que tengan miedo de nuestro liderazgo o la falta de liderazgo. Oren todos los días por los soldados que ponen sus vidas en riesgo haciendo lo que más aman, que es protegernos. Ellos son los únicos que podemos decir que nos defienden. Esto dicen algunos de los padres de los que murieron en el ataque en Afganistán. Muy lamentable toda esta situación. Y el presidente Joe Biden dio una última declaración. No será la última, pero la más reciente que dice lo siguiente. Es larga. Solo le diré aquí lo más importante. Dejaré el link en la descripción de este video para que usted la pueda leer completamente. El presidente Joe Biden dijo. Dije que iríamos detrás del grupo responsable por el ataque a nuestras tropas y civiles inocentes en Kabul y lo hemos hecho. Este ataque no será el último. Continuaremos cazando cualquier persona envuelta en este ataque y los haremos pagar. Cuando alguien busca herir los Estados Unidos o atacar nuestras tropas, responderemos. Estas fueron las declaraciones de Joe Biden después de que el Pentágono de los Estados Unidos, según el reporte del Pentágono, hicieron un ataque con drones y mataron miembros del grupo ISIS-K, que son los responsables por este ataque fuera del aeropuerto de Kabul en Afganistán. Biden dice que puede haber otro ataque en contra del grupo ISIS dentro de las próximas 24 a 36 horas. Esto es porque hay amenazas de que pueden haber más ataques en contra de los militares que están en Afganistán y los inocentes y todas las personas que intentan salir. Esta situación sigue caótica. Y tengo que decir, porque este es el Raya Studios, yo no soy miembro del gobierno, que a pesar del reporte del Pentágono sobre los ataques de drones, muchas personas no creen este reporte. Y los Estados Unidos sí tienen la capacidad, la fuerza y la inteligencia de hacerlo, los ataques con drones. Pero aún así, hay personas que no creen todo lo que ven en estos momentos. Parece que la administración no está dando tanta confianza con estas operaciones. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Los Estados Unidos tienen la fuerza, la capacidad de hacerlo y siempre hacen ataques con drones. Pero aún así, hay personas que están dudosas con esta información. Este es el Raya Studios. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Y sigo aquí. Al momento de este video, el gobierno dice que quedan 350 americanos tratando de salir de Afganistán. Algunas personas piensan que el número es más. También hay reportes de personas que quizás no se quieran ir. Yo personalmente creo que todos se quieren ir porque la situación está muy difícil para los que no son miembros de los talibanes, ciudadanos normales y más los americanos y aún más las mujeres. Así que es una situación muy difícil en estos momentos. Muchas personas tienen quejas de que la guerra en Afganistán se terminará, pero que los talibanes volverán a tener el control de Afganistán. Muchas personas apoyan que Joe Biden sacara las tropas, pero muchas personas no apoyan la ejecución de cómo se hizo de sacar estos militares antes que los civiles que ha causado toda esta situación. Y ya el presidente Joe Biden ha dado varios discursos sobre todo lo que está pasando. Cuando haya información nueva sobre todo esto, aquí en el Raya Studios seguiremos reportando todas estas noticias. Déjame saber tus pensamientos y tus análisis sobre todos estos temas y qué tú opinas sobre todo esto. Como las últimas noticias, también mi gente del Raya Studios, el huracán Ida, que potencialmente puede llegar a Louisiana en categoría 4, se acerca y puede ser devastador para New Orleans. Muy difícil. Se está haciendo evacuaciones en New Orleans y el último huracán fue Katrina hace 16 años y fue devastador. Se está tratando de evitar una tragedia en estos momentos. Mis respetos y condolencias a las víctimas que perdieron la vida y sus familias también que están sufriendo en estos momentos. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios, qué tú opinas sobre todo esto. Este es el Raya Studios.